¡Añez, José! ¡Govidio! ¡Familia! Estamos aquí... Hoy es... Martes, ¿no? Estamos a Martes ¡Este es Código 20! ¡Govidio! Estamos ahora mismo reportando una de las tonterías más grandes que he visto en esta semana ¿De cuándo tú has visto un carro que la policía estrelló con un carro civil? ¿Ah? Nada más es ni por espíritu, no armó... No armó el... ¿Cuándo? ¡Nasty over nasty! Cineflapé... ¡Bomba! Para los guardias hay que... Que tenga esa vaina... Que tenga esa vaina... Mira... Ahí van a tener que viajar en bicicleta... Mírenlo... Mira esa vaina... ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Cuando me pare un guardia le saco la foto así... ¡Mira!